Hola, buenos días de nuevo. Mi nombre es Curly Mange. Bienvenido a mi canal Tech con Curly Mange. Sabéis que tengo una página web que se incluye un nombre de CurlyMange.com y que podéis visitarla cuando queráis, ¿vale? Para las compras de dicha página, recordaros siempre que cuando compréis un producto, no lo compréis en Curly Mange, sino que tenéis una puerta que llevas directamente a Amazon WhatsApp, ¿vale? Donde vais a introducir vuestros datos personales o vuestra tarjeta de crédito, ¿vale? Amazon, Google Play y Zale son unas plataformas de compra online muy profesionales y muy seguras, ¿vale? Las más seguras a nivel internacional. Y dicho esto, voy a hablaros de lo que estoy leyendo ahora mismo, ¿vale? Como escritora, tengo que decir que uno de mis escritores favoritos, uno de los que digo, I follow you, Stephen King, me encanta, me encanta. Uno de los consejos que da es que para escribir hay que leer. Así que yo siempre intento leer cuando tengo tiempo o algo, ¿vale? Lo que estoy leyendo ahora mismo, que por cierto tengo que ir a renovarlo, es los relatos del padre Brown. Escrito por G.K. Chesterton, ¿vale? Estas son las aventuras de un cura de Essex, ¿vale? Que investiga crímenes, ¿vale? En su pequeño pueblecito de Londres, de Inglaterra, perdóname, de Inglaterra. En pueblecito de Inglaterra, ¿vale? Ya se hizo una serie sobre esto, que además subo muchísimo éxito. A mí me encanta, esta es la portada, donde se ve al cura, que lo escriben como rechonchon, así un poco gordete, él así, con cara de simpático. Y eso es lo que estoy leyendo, ¿vale? Así que estoy bastante empezado. La introducción es de Miguel, de Miguel Temprano García. Traducción, perdón, la traducción, de Miguel Temprano García. El primer capítulo me ha gustado muchísimo. Yo siempre aconsejo leer. Leer es una forma barata de viajar, ¿vale? Es una forma de aprender, de culturizarte, de conocer otras culturas. Leer enriquece, ¿vale? Yo no digo que no hay que ver la televisión, ¿vale? Aunque yo no soy muy fan de la tele, aunque aquí estoy viendo bastante. No sé por qué es muy raro, me pasa temporadas. Pero sí que tengo que decir que hay que compaginar entre la lectura y la televisión, ¿vale? Y es mejor mucho leer y de poca televisión, ¿vale? Dosificar. Y dicho esto, ¿qué más? Pues ya está. ¿Qué le curle y mangue? ¿Eh? Los relatos del padre Brown. Eso es lo que le curle y mangue, ¿vale? Y está muy bien. Este video de dos minutos es solamente para esto, ¿vale? Y deciros que, por favor, ya sabéis que tenéis mis dos libros, Free Your Mind, un diario de autoreflexión en Google Play y Amazon. Y Carter, una inspectora, un, carter, inspectora Carter, un verano de sudor y muerte que podéis encontrar donde. Pues también en Google Play y en Amazon, ¿vale? Pones de Saint-Omer y lo podéis encontrar o pones el título, ¿vale? O si no, vais a mi página web curleymangue.com y podéis ir al enlace para comprar el libro. O vais a Life Motivation Live, que es mi libro de, es mi página web de coaching. Clicar en libros y podéis encontrar también. En la página curleymangue donde ponen libros, ahí ponen ficción. Vais al enlace y podéis entrar directamente a donde es a Wix. Es en mi página web, que es donde tengo Face Saint-Omer, mis libros, ¿vale? Podéis disfrutar de La Última Frígida, que es un relato un poco erótico, sí. Podéis disfrutar de relatos sobre el puente de Brooklyn, que son relatos de terror mezclados con cosas extrañas que pasan en Malabo. Podéis disfrutar La Muda de la Plantación, que es mi primer libro. Probablemente en el futuro será revisado. Y podéis disfrutar también de recetas naturales para cuidar el cabello. Con recetas naturales para cuidar el cabello natural, ¿vale? Así que esos son los libros que yo tengo. Así que os animo a que los bajéis, que los disfrutéis. Entonces, Libera tu Mente, puedes leer la primera parte en lo que es en la página web de Life, Motivation, Logri, Coaching, o también la podéis leer en lo que es en CurlyMange.com. Vais al enlace, hacéis clic y podéis leer Claridad, que es la primera parte de Libera tu Mente. Ya sabéis que es coaching, es motivación, es empoderamiento de tu persona. Un besito y hasta luego. Os quiero. Chao.